Bienvenidos a Tripillon Tutoriales. Mi nombre es Pedro y esta semana os voy a mostrar cómo conseguir este efecto de lápiz a color muy fácilmente. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. ¿Cuáles son los filtros de Photoshop? Recuerdo que hace como cuatro años subí un tutorial para crear el efecto lápiz que podéis ver aquí en las tarjetas y en la descripción del vídeo, por si queréis echarle un vistazo, en el que utilicé una técnica un poco diferente y lo que he hecho con este es buscar el mismo efecto pero resumido y mucho más fácil. Vamos a ver dos ejemplos. Un ejemplo podría ser este que vemos aquí. Como veis queda un efecto bastante bonito, un efecto de lápiz con la textura de papel y su coloreado. O lo que es la imagen que voy a usar para el tutorial, una fotografía que hice en Escocia hace unos años. Nos quedaría de esta manera. Como veis el efecto es muy bonito y funciona bien tanto en fotografía de paisaje, que es la que tenemos aquí, como en fotografía de retrato, que es la que acabamos de ver. Y dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Voy a empezar con la fotografía del barco, que la tenemos aquí. Como suelo decir, venimos a Archivo, Abrir y abrimos nuestra fotografía, la que vosotros queráis usar. Esta fotografía no la dejaré en enlace para que practiquéis, puesto que el efecto va a funcionar bien con cualquiera de las fotografías que queráis usar. Eso sí, procurar que no sean fotografías muy oscuras, que sean fotografías bien equilibradas de luz y que no tengan un exceso de negros porque esos negros probablemente no se vean igual. Como veis, es una fotografía que está bastante bien equilibrada. Lo primero que vamos a hacer, nos venimos a Archivo, Colocar Elemento Incrustado o Colocar en versiones anteriores de Photoshop y aquí voy a coger la imagen Papel00JPG. Colocar, le doy a Validar. Tanto esta textura como otra textura que vamos a usar ahora después para la máscara, voy a dejar el enlace de descarga abajo en la caja de descripción del vídeo, por si las queréis para practicar y conseguir el efecto tal y como yo lo he conseguido. Si nos fijamos, es una imagen de papel en la que tiene una cierta rugosidad que nos va a ayudar a darle un efecto más bonito a lo que vamos buscando. Hecho esto, podemos rasterizar la capa pulsando botón derecho sobre ella, le doy a rasterizar capa y ahora lo que voy a hacer es duplicar esta capa. Lo podemos hacer de varias maneras. La más rápida pulsando Alt, la arrastro encima y ya tengo la capa duplicada. La renombro como base y lo primero de todo nos venimos a Imagen, Ajustes, Blanco y Negro. Con esto lo que vamos a hacer es pasar a blanco y negro nuestra fotografía consiguiendo que tenga un poquito más de luz al mismo tiempo que la pasamos a blanco y negro. Podemos probar, pues no sé, por ejemplo, vamos a probar el filtro azul, vemos que queda bastante neutra. Con el filtro rojo nos la oscurece en exceso. Es ir probando un filtro y coger el que a nosotros nos acomode, no sé, por ejemplo, blanco máximo y si queremos, pues podemos subirle un poquito en azules para que nos vaya aclarando ciertas zonas, incluso en amarillos para que tenga un poquito más de luz. Y bueno, la podemos dejar por aquí más o menos. Una vez la hemos pasado a blanco y negro, la vamos a duplicar dos veces. Para esto voy a pulsar CTRL J dos veces. Ya tengo mis dos capas duplicadas. La primera capa duplicada la voy a renombrar como bordes y la segunda como carboncillo, que son los filtros que voy a usar. Y ahora veremos cómo lo hago. Desactivo el ojo de estas dos capas, me vengo a la capa base y aquí voy a poner la capa en modo de fusión Multipliquer. Consiguiendo de esta forma, si amplío, que la textura del papel ya empiece a mostrarse en nuestra fotografía, que es realmente lo que va a dar ese efecto tan bonito que veíamos al final. Pero lo que quiero es que se muestre todavía más. Hago doble clic sobre la parte derecha de la capa y aquí vemos que tenemos fusionar sí. En este caso voy a utilizar el canal gris y con esto lo que hago es fusionar esta capa y la inferior. ¿De qué manera? Si actúo en el regulador inferior, lo que hago es mostrar partes de la capa inferior y si actúo en el regulador superior, lo que hago es ocultar partes de mi capa. Vamos a trabajar con la capa subyacente y pulsando la tecla Alt, porque si nos fijamos, al mover el regulador de blancos hacia la izquierda, nos termina mostrando toda la textura completa. Y lo hace muy drásticamente. Entonces pulsando Alt vamos a dividir este regulador y conseguimos una transición mucho más suave. De esta forma ya vamos viendo lo que sería toda nuestra fotografía impresa en la textura del papel. Una vez la tengo por aquí más o menos, le doy OK. Es algo que cuando queramos podemos volver, volvemos a hacer doble clic y lo corregimos. Con lo cual no estamos perjudicando en absoluto nuestra fotografía. El siguiente paso, nos venimos a la capa bordes, activo el ojo y aquí me voy a venir a filtro, estilizar bordes resplandecientes. Con botón derecho, le digo encajar en vista para verla entera y para tener un máximo control de los bordes que queremos llegar a mostrar. Podemos subir un poquito el brillo de bordes. Si lo suavizamos mucho, se pierden bastante. Con lo cual, pues podría quedar por aquí más o menos. Como ya sabéis, no me gusta dar valores, prefiero que juguéis vosotros con los valores y así aprenderéis a conocer mucho mejor lo que es el filtro. De todas maneras, le he dado una anchura de borde de 1, brillo de borde 13 y suavizado 10. Pero como digo, lo suyo es que lo experimentéis vosotros, que es como mejor se aprende. Bien, doy OK y ahora esta capa la vamos a poner en modo de fusión Multipliquer. Pero ¿qué ocurre? Se nos queda prácticamente igual. Esto es debido a que tenemos que invertir la capa. Para invertir la capa, lo único que vamos a hacer es pulsar Control-I y ya la tenemos invertida. Si ahora mismo desactivo el ojo, vemos que lo único que ha hecho ha sido añadir unos bordes, unos perfilados alrededor de todo lo que serían las siluetas de la imagen, que es el comienzo, digamos, de nuestro dibujo. Lo que va a empezar a darle esa parte de dibujo a lo que queremos. Podemos incluso, si queremos, bajarle un poquito la opacidad o incluso en vez de multiplicar, ponerla en modo de fusión Superponer. Me gusta más porque vamos a perder todo lo que es zona de nubes, que lo que hacen es ensuciarnos mucho la imagen y lo único que buscaba en realidad era que se vieran los bordes de nuestras siluetas. Vale, me paso a la siguiente capa, Carboncillo, activo el ojo y aquí, como su nombre dice, nos venimos a Filtro, Bosque Her y aquí le digo Carboncillo. Botón derecho, Encajar en vista. Y hay que buscar un equilibrio en esta textura que nos está añadiendo. Vamos a ver, jugando con el equilibrio de luz y sombra, vamos a procurar que no se oscurezca mucho. Voy buscando sobre todo que esta textura de aquí abajo no quede tan oscura. En detalle, pues a lo mejor le puedo dar un poquito menos de detalle. No nos importe que se esté perdiendo la zona del mástil porque esto lo vamos a recuperar ahora después. Ya lo veréis. Y en equilibrio de luz y sombra, pues quizá por aquí. De todas formas, si vemos que luego hay alguna zona que nos queda excesivamente negra, la podemos corregir con una máscara de capa. Lo vamos a ver ahora. Vale, pues le doy OK. Y esta capa sí, esta capa la voy a poner en modo de fusión Multipliquer. Vemos que ya vamos consiguiendo el efecto lápiz, pero nos queda muy oscuro. Con lo cual le voy a bajar la opacidad, pues a un 70% aproximadamente, consiguiendo que quede la imagen un poquito mejor contrastada, con más iluminación. Y ya solo nos faltaría una cosa para conseguir el efecto de lápiz por completo coloreado. Porque ahora mismo se podría decir que tenemos un efecto de lápiz. Un efecto de lápiz que como no lo voy buscando exclusivamente, no me importa que no se vean los detalles de los mástiles y demás porque los voy a recuperar ahora. Si fuera un efecto lápiz como el tutorial que digo en la parte inferior, lo iría buscando de otra forma y si queréis verlo, pues ya sabéis, no tenéis más que ver ese tutorial. ¿Qué hacemos para darle el color? Pues lo único que voy a hacer, igual que hice antes, pulsando la tecla Alt, arrastro la capa 0 hasta arriba. Me crea una capa duplicada de la capa con la que hemos empezado a trabajar y ahora esta capa la voy a poner en modo de fusión color. Y ya tenemos nuestro trabajo prácticamente terminado. Podrían faltar, no sé, cuatro ajustes, pero como veis el trabajo está prácticamente. ¿Qué podemos hacer para mejorar un poquito más? Vamos seleccionando la capa que renombro como color, ahora pulso SID o mayúsculas y hago clic sobre la capa base. Pulsando Control G me creo un grupo y aquí lo que voy a hacer es añadir una máscara de capa. Con esta máscara de capa lo que voy a hacer es crearme un marco alrededor de todo lo que sería lo que estamos haciendo. Me vengo archivo, colocar elemento incrustado y aquí tengo el marco que voy a usar. Le doy a colocar, válido y esto lo que tenemos que hacer es pegarlo en la máscara que hemos creado hace un rato. Venimos a selección, todo o pulsando Control A, pulsamos Control C para copiar. Podemos ocultar esta capa y ahora nos vamos a situar en la máscara de capa, pero para poder pegarlo tenemos que pulsar Alt más clic izquierdo sobre la máscara de manera que nos muestra la máscara. Y ahora pulso Control V y ya tenemos nuestro marco creado. Venimos a selección, deseleccionar, hago clic sobre el grupo y como veis ya le hemos añadido ese marco de manera que parece que lo hemos pintado racheado. Y por último, para conseguir que se vean un poquito más todos los detalles de los mástiles, cuerdas y demás, voy a abrir el grupo y me voy a ir a la capa bordes que es la que nos está ocultando todos estos detalles. Y aquí le voy a dar una opacidad del 70% aproximadamente, consiguiendo recuperar los detalles a los que hago referencia. Y para terminar, me sitúo en el grupo que hemos creado previamente, donde tenemos todas nuestras capas, vengo aquí abajo y voy a añadir una capa de ajuste de intensidad. La capa marco, si queremos, la podemos eliminar, que no nos hace falta. Y aquí lo que vamos a hacer es subir un poco la intensidad para conseguir que los colores que hemos trabajado durante el desarrollo tengan un poquito más de viveza. Incluso si queremos, podemos subir un poquito nuestra opacidad. Si ahora mismo desactivo el ojo, vemos que tenemos una desaturación general y con esto lo que hemos conseguido es algo más de viveza. Podemos subirlo un poquito más incluso. Como digo, no doy valores porque esto tiene que ser a gusto de cada uno y nos puede gustar con más saturación, con menos. Pero vamos, así es como quedaría el resultado final. Y esto sería todo. Como veis, es un tutorial muy sencillito. Únicamente hemos hecho uso de dos filtros, bordes resplandecientes y carboncillo. Dos filtros que, unidos entre ellos, nos dan unas posibilidades bastante potentes a la hora de conseguir el efecto este que vamos buscando de lápiz. Ayudado a su vez por la textura de fondo que usé del papel con cierta rugosidad y terminando después de hecho nuestro trabajo añadiendo esa máscara de capa con un marco para que nos quede un trabajo pues un poquito más bonito. Y bueno, poquito más. Ya habéis visto que es un tutorial muy sencillo y espero que os guste. Me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. Gracias por vuestra visita.